una de las cosas que levanta la calidad la calidad de vida es que tan seguro yo me siento pero que también que tan funcional el espacio porque es poco método no que mucho uno a ese 120 es que ya dice que tenemos que quitar el método de lindero de cada lado y si le quitamos un método de lindero de cada lado el espacio rentable por base lo otro que veo importante aquí sería bueno que de las habitaciones que tengan pues mantengan una en el primer nivel entonces de qué manera yo de la televisión y coloco uno en el primer nivel y las otras las mando para el segundo y así otra cosa importante una casa que va a ser muy sólida aunque tenga dos niveles realmente que tiramos un suelo realmente muy cohesivo y teníamos entonces aquí otra cosa que veo también la interacción de la casa tiene que ser diagonal el problema que tenía la casa antes teníamos terrenotequina es que se enfocaba en un lado pero cuando yo hago que la circulación mía sea diagonal normalmente estos espacios y estos espacios y lo que pongan otras siempre se van a sentir más grande o sea si yo le pregunto a ustedes qué tiempo duramos en una escalera el segundo 1 2 3 4 pocos segundos pero qué tiempo duramos en una cocina terrasa entonces eso es un espacio que tiene mucho tipo de control deben de alinearse alinearse a que esa visual de hacia la piscina no hay cosa que dé más tranquilidad que estemos cocinando yo no siento el niño entonces tengo que estar con esa atención si yo sé que voy a estar mucho tiempo en la cocina de qué manera yo alineo eso con la piscina y no al revés así mismo con la habitación yo necesito que la navidad, el cumpleaños, el pari que tengamos siga pero que si hay una persona adulta o un niño que se quiere dormir por su condición pueda subirse a un nivel y tener las tres decisiones una habitación que se acúste, la acústica es simplemente que no tenga ventana que tenga mucha ventilación de aire de manera que el ruido no dé, ellos puedan dormir y aquí puedan seguir la actividad no tiene que ver con que sea cara otra cosa importante si yo vengo para afuera, aunque la zona es hiper segura yo necesito que todo el tema de mantenimiento eléctrico, gas, digital, la data cualquier técnico que me vaya a entrar a la casa me pueda dar el mantenimiento por fuera de manera que no es tú, tú, mire me mandó Carla me llevan hasta hasta las ropas me llevan porque la casa posiblemente es para estar sola aunque tengamos cámara es el nivel de calle este nivel de calle que hoy se encuentra así lo que va a pasar es cuando cuando si lo vemos en sesión esta es la calle y este es el terreno lo que pasa con este nivel de calle es que cuando le pongan la talvia cuando le pongan el va a subir 11 centímetros si aquí yo tengo 0.11 centímetros lo que tiene que pasar es que el nivel de la casa que yo voy a tener adentro tiene que ser de manera que aquí vamos a subir 28 centímetros más que son de calones y aquí yo comienzo a hacer el piso de la casa lo que pasaba antes que no era así yo iba a comerse de aquí 11 centímetros y este nivel echarlo adentro del terreno de manera que llueve se inunda hay un diluvio lo que sea y en la cuanta se me metrán por eso hay mucha tasa hoy que ya te sigo muchísimo porque lo marcaban porque en ese momento quizás no tenían la calle terminada estaba en proceso no subieron el nivel el conteo de la cinta es muy alto entonces a partir de ahí yo subo allí ok ahora ojo no puedo subir tanto una de 28 porque si no la cimentación me sale muy cara mientras más toma material pero tampoco está tan bajo que me afecte entonces el punto de gravedad es que este va a ser nuestro nivel cero de construcción entendiendo lo que tengo la ubicación el tipo de suelo el presupuesto ok y lo que es importante para mí hoy porque si Carla me dice Calderón es que yo no me voy a mudar mañana o aquí me dicen no es que usted va a poder comenzar a construir dentro de un año entonces yo voy diciendo si yo tengo conciencia que me voy a mudar al año yo construyo para yo vivir completo pero si voy a construir hoy para yo rentar ocho años y venir de allá para acá cuando yo me retire pues yo le pongo que sea muy dulce para el mercado que va a rentar y después de mudo yo le saco el dinero y después me mudo va a depender mucho de eso porque quizá a veces uno dice yo una pareja recién casada soy casa y comienza a buscar casa estamos conscientes que la madre está en una habitación pero que hacen compro una casa de cuatro y quizá después no pueden tener muchachos entonces ya lo hicieron de más que es lo que tiene que pasa que yo construyo mi casa cuando yo necesito y en el futuro mientras voy a ir andando voy ajustando voy subiendo voy bajando de manera que el presupuesto el dinero no se me convierte en un pasivo o sea yo construyo cuatro habitaciones y siempre están cerrando eso es un pasivo ahora si yo en vez de construir cuatro habitaciones construyo mi piscina con mi cascada y le doy mucho azúcar esa área que es muy relevante para mí en los primeros cinco años ahí yo si voy en la dirección correcta pero yo en el caso todos los constructores van a querer empujarla para que haga la casa más grande para que le ponga más blog porque lo que están buscando es ellos cobrar ese blog ellos cobran el murito o el desicio que pusieron no que Carla encuentre el camino más conveniente pero como que paella a mí no me interesa que duremos un mes más o menos pensando analizando el terreno viendo aquí viendo el sol el viento el nivel de agua no me interesa eso sino que quiere como que bien no funciona lo que tú mismo si es lo de ella y lo de ella también puede ser ser muy humano y decir no tengo todo el dinero lo puedo hacer como yo puedo hacer con etapa como yo puedo hacerlo si meterme con el banco es la palabra porque entonces que pasa tengo un buen terreno como que ustedes tienen muy bueno pero yo voy al banco y el banco supongamos que llegue el banco el banco me dice Calderón yo le presto y nos va a quedar un 90% pero que pasa no le presto un 90% hacemos una mansión pero no dormimos con un banco atrás nos quita la paz entonces de que no vale eso entonces hay que tener no es que no cojamos el banco sino que el banco sea también parte de la fórmula una cosa de 50 a 50 y una cosa de 90 a 10 son cosas muy diferentes entonces también lo vamos viendo y ya lo último que le iba a decir que lo que veo puertas de él mire uno comienza con estos proyectos y uno dice tiene el plan de hacer esta casa para uno vivirla pero después la organización se llena y la casa se duplica de precio claro y viene un comprador y me quiere comprar yo tengo que estar preparado para vender no quiero vender en mi plan pero a veces se duplican tan rápido la señora aquí lo sabe que yo tengo que vender entonces que pasa con eso de ser así yo necesito trabajar el proyecto desde el principio en función de la normativa tener mis papeles como ya lo han comprado con el tercero pero también el proyecto del anteproyecto pasarlo por ayuntamiento que eso lo va a hacer ya la compañía pasarlo por obras públicas pasarlo por medio ambiente pasarlo por turismo de manera que esté preparado siempre del principio y que la casa aunque sea en función mi gusto sea como que atractiva para ese mercado